Desde quinto de educación primaria hasta cuarto de la ESO, nuestros alumnos recibieron unas más que instructivas charlas en las que se les daba buenos consejos para hacer un uso seguro no sólo de las nuevas tecnologías, sino también de internet y las redes sociales. Estos alumnos de primaria están descubriendo e iniciándose en el mundo de las tecnologías de la información y de la comunicación. Por lo tanto, lo que empiezan es utilizar herramientas básicas, que son sobre todo aplicaciones de juegos en las que hay que estar pendientes primero de las compras que puedan tener incorporadas dentro de ese juego, de la relación que establecen con otras personas que pueden conocer o no a través de ese juego y sobre todo del tiempo que le dedican. Luego es muy importante también trabajar el inicio a todo lo que son los grupos de mensajería instantánea. Es importante que sepan que en muchas de ellas realmente no se borra lo que tú envías. Y luego también primaria es la edad de inicio en las redes sociales. Entonces ahí es necesario trabajar sobre la privacidad, porque pueden tender a aceptar a gente con la que apenas tienen trato sólo para tener un número elevado de seguidores y un número elevado después de like o de me gusta en las fotos también. Este año en secundaria hemos trabajado sobre todo cuestiones relacionadas con los aspectos sociales, con las relaciones que ellos establecen a través de internet, porque es el momento en el que empiezan a centrar todas sus relaciones con sus amigos. Por lo tanto, pues trabajamos mucho cuestiones como la relación que establecen en los videojuegos, de qué forma detectar ellos mismos problemas debido a un uso abusivo, cómo distinguir el uso abusivo de lo que llamamos la adicción, cómo diferenciarlo también del uso que es normal. Y luego sobre todo cuestiones relacionadas con la empatía digital también, el ciberacoso, lo que llamamos el ciberbullying, y también cuestiones relacionadas con la violencia psicológica o la manipulación que en ocasiones se produce también en el entorno de las redes sociales. Orientaciones que también recibieron los padres de la comunidad educativa CASMI. A nosotros mismos, sobre todo a nuestros niños, que muchas veces son pecan más de inocentes, se pueden aprovechar un poco más de esa inocencia que tienen como niños. Podemos entender un poco si realmente estamos al tanto de cómo impactan las nuevas tecnologías, en las costumbres y en las maneras de nacer de nuestros hijos.